Hola, ¿qué tal Pet Lovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Juan Carlos Anglas y soy médico veterinario. En este video hablaré sobre los cuidados que debemos tener después de desparasitar a tu perro, sobre todo si es un cachorro y es la primera vez que lo desparasitan. Luego hablaremos sobre las preguntas más frecuentes que recibimos en el consultorio. Empecemos sabiendo a qué edad se desparasita un cachorro y con qué frecuencia. La respuesta a esta pregunta es muy variable ya que no es lo mismo desparasitar a un cachorro que terminó la lactación y tuvo a su madre en todo momento en casa comparado con un cachorro abandonado o huérfano sin saber su edad exacta, pero consideremos que para cachorros con términos de lactación se deben desparasitar a partir de los 45 días de edad y para cachorros abandonados o huérfanos a partir de los 20 días de edad aproximadamente. Si en caso logran ver restos de parásitos en las heces se debe volver a desparasitar a los 15 días y como forma regular entre 45 a 60 días según esté expuesto a contagiarse. ¿Qué antiparasitarios son los más recomendables? Existen muchos antiparasitarios de uso veterinario, los más utilizados en mascotas son pirantel, prasicuantel y femendazol, pueden variar en sus formas o su contenido. Se pueden usar productos que contengan estos tres componentes o la combinación de dos de ellos o incluso solamente uno. Se comercializan en distintas presentaciones como pastillas, en pasta o en gotero. Esto es indiferente porque todos son por vía oral y todo va a depender cómo tu mascota prefiera que se los administres. Se recomiendan los goteros para los cachorros pequeños por la dosificación. ¿Cuáles son los síntomas después de la desparasitación? Lo primero que debemos considerar es que él o los perros deben estar sanos y sin ningún signo de enfermedad al ser desparasitados. La reacción más común es la presencia de vómitos leves. Esto puede suceder dentro de las 48 horas de ser administradas. Se recomienda tener en observación ya que son transitorios y no es necesario un tratamiento médico. Otros signos clínicos que podemos observar es el letargo. El letargo es como si estuvieran con mucho sueño o desanimados. También se puede observar diarreas leves con pequeños rasgos de sangre y si estuvo contaminado de parásitos también se verán los parásitos. También pueden presentar falta de apetito, no es muy común pero puede suceder. ¿Qué cuidados debemos tener después de desparasitar a un perro? Después de la desparasitación en los perros en realidad no requieren muchos cuidados especiales, solamente mantenerse alerta por si los vómitos o las diarreas aparecen y si en caso aparecen no deben durar mucho tiempo, se debe alimentar y tomar agua como de costumbre. ¿Qué pasa si desparasito a mi perro y tiene diarrea con sangre? Una cosa es ver las diarreas sanguinolentas y otra muy distinta a ver estas diarreas con pequeños restos de sangre. Recordemos que los parásitos se encuentran en los intestinos fuertemente adheridos y al hacer efecto los antiparasitarios pueden causar pequeñas lesiones que pueden mostrar algunos rastros de sangre en las heces. Por otro lado si ven diarreas con abundante sangre viva podríamos estar hablando de una hemorragia interna o alguna lesión que debe ser tratada como una emergencia veterinaria. ¿Qué pasa si tiene diarrea y huele muy mal? Cuando hay diarreas es porque el sistema gastrointestinal se ve alterado y eso es porque habrá un desbalance en la flora intestinal. El tránsito de todo el contenido intestinal es más rápido y eso ocasiona que tenga mal olor. ¿Cuál es la dosis para desparasitar a los cachorros? La dosis depende de la concentración en que se comercialicen los antiparasitarios. Pueden visitar el canal de Animarket Farmacia Veterinaria en YouTube si quieren saber más sobre productos veterinarios, no solo de antiparasitarios sino de otros productos veterinarios. Si les interesa también pueden visitar su página web. ¿Se puede morir un perro por aplicarle un antiparasitario? Primero dejemos en claro que en este video nos estamos refiriendo a parásitos gastrointestinales que son los que se encuentran en el estómago y los intestinos y cuando se realiza la desparasitación con los productos antes mencionados no se presentan muertes, al menos en toda mi experiencia. Existen otros tipos de parásitos como los llamados gusanos de corazón que tienen el nombre científico de Dirofilaria inmitis que podrían habitar justamente el corazón y cuando se aplique el antiparasitario que normalmente son inyectables para este caso se podría ocasionar que los parásitos del corazón mueran ahí, en el corazón, provocando un fallo de este órgano y por lo tanto podría ocasionar la muerte del paciente. Es por eso que en animales adultos las desparasitaciones se recomiendan que sean orales y no inyectables porque podrían estar con gusanos del corazón y no lo sepamos. Y finalmente recuerden que la frecuencia de desparasitación depende que tan expuesto esté la mascota para contagiarse, las salidas al parque y contacto con otros perros puede ser considerado para este caso. Y eso sería todo Pelovers, compartan esta información si creen que le pueda servir a alguien y suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.